Marcos, prepara lo de la señora Gertrudis que está al llegar. Clara, la dueña, es consciente de lo persuasivo que puede ser su pecho a la hora de vender y no dudan de desabrocharse un par de botones. Se muere por tener entre sus piernas a Eduardo. ¡Handeberg con la condesa! No se atragantará con las espinas, ¿no? Marcos, gitano con dos carreras y un máster en física nuclear. Trabaja a tiempo parcial para poder irse a Alemania. ¡Ahí va la hostia! Seguro que también viene el moro fascista. Eneco, negro inmigrante de segunda generación. Nacido en Usurvil, Guipúzcoa. Averchale e independentista convencido. Novena con historias, que es buen cliente. Además, os he dicho que aquí no se habla ni de política, ni reches negativos, ni mierdas de esas. ¿Acaso no pueden hablar de fútbol como cualquier hijo de vecino? ¿Y tú? Haces el favor de hablar como la gente normal. Tanta carrera y parece que acabas de salir de las tres mil. ¿Te ocupaste ya de las lubinas? ¡Ole, la lacrí! ¡Qué ciñelo, gitano! Vale, vale, que también sé hablar payo, inglés y estoy sacándome el B2 de alemán. Sí, estas son las lubinas, pero la casa no es la de siempre. Buenos días. Anda, Marcos, mira a ver si tienes algo para mis gatitos. Doña Gertrudis dice ser condesa y que por sus venas corre sangre azul. Va a buscar las sobras para sus gatos, pero todos saben que son para su cena. Ahora mismo, señora. Oye, guapo, tampoco te pases que encima nunca compras nada. Ey, y te has confundido de caja. Esta no es de las nuestras. Aquí tiene. Ay, muchas gracias, de verdad. Con una novena Santa Gema, no os lo pago. Hoy no me llevo nada. Que mi hija ya me hizo la compra. Sabá, Julja, irme, coronel. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Clara. Ya te he dicho que me hables en cristiano. Aunque te hagas esto es bereber, soy español. Y coronel, comandante nada más. Pero si tú quisieras, sería el capitán de tus sueños, guapa. Abdul, árabe. Comandante del ejército español. Es musulmán, fiel creyente y se siente profundamente español. De los del yugo y las flechas y el arriba España. Está enamorado de Clara. Por eso me gusta venir a comprar aquí. Por la fruta. Siempre tiene una pinta deliciosa. Vaya, ¿por la fruta? Yo pensé que era por la frutera. ¿Y qué va a ser hoy? Dame de kilo de ternera y una pierna de cordero. Y de la fruta hablamos luego, chata. No, no. De la fruta hablamos ahora, chato. Gaste, va. Lo agite, va. Ah, taco, va. Quítate aterrista, va. Oye, tú vas congado. La carne que está bien picadita. Y que sean dos piernas de cordero. Vale, vale. Puto español de mierda, la hostia. Que sí, joder, que sí. ¿Qué hago en Dios? ¿Cómo se puede haber perdido? Mueve a tu gente y que aparezca ya. Eduardo, sacerdote dedicado en cuerpo y alma a los niños del tercer mundo, sufragado con sus incursiones en el mundo del narcotráfico. Cocaína. Clara está loca por tenerlo entre sus piernas. ¿Puedes al cordero? Sí, por favor. Pobreta militar, la fecha corre de mierda. Pena de batallón basque francés. Cortadores de cabeza. Escoria separatista. Aquí tiene, mi coronel. Gracias, guapa. Aquí tiene, son cinco con cincuenta. Es que te casco. Habla español, que estás en España. Bueno, Clara, me voy a ver si te acudas de mí un poco. Adiós, guapa. Buen día, su santidad. ¿Qué, a darse un capocho terrenal? ¿Cómo lo sabes, Clara? Dame una lumina. A sus órdenes. Lubina. Dicentrarchus labrax. Especie de pez peciforme de la familia moronidae. Propia del mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Utilizado por narcotraficantes gallegos para introducir cocaína en el país. ¿Ve? Una lumina bien fresquita. Sí, ya veo, ya veo. ¿Y esto qué es? Uy, ni lo toques, ni lo toques. Está fresquísima, está fresquísima y deliciosa. ¿Sabes qué vas a hacer? Me vas a preparar toda la caja que me la llevo. ¿De acuerdo? Para el lótodo, la encontré. Cuando el mar es grande y la muchedumbre confusa, cada cual puede ser el otro. Gracias. 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 Gracias.